Dios ya lo he visto, medio muerto está, con solo recordarlo yo quiero ayudar Mi duro con castigo se desalberá, y ahora todo el mundo a mi me ha de culpar No creo que comprenda que era mi deber, y que yo no sabía que él iba a sufrir ¡No lo sufrí! ¡Creer! Hazme disgustar, no tengo suicides, porque la conciencia te ha de remolir Solo por alcanzar, no nos lo entregaste, el pueblo le odia, todo salió Por una traición, tan solo por eso, serás recordado, salvaste al traje Ha sido tu imprecio, por un solo beso, te has liberado y acabas con él Cristo, tú no me oyes, pero lo que hice fue tu voluntad Cristo, todo mi pueblo, por lo de tu muerte me despreciará Estoy salpicado de sangre inocente, a mí por el fango se me arrastrará Estoy salpicado de sangre inocente, ahora la historia me condena, condena, condenará Yo le sigo queriendo Y no pobre olvidarle, sé que es un hombre más Él no es un rey, no sé comprender, si es igual que yo Mi ego me da Cuando fuerte esté, me abandonará, me amará, me amará también, o me olvidará Dios mío ¿Por qué me elegiste a mí? ¿Por qué me elegiste a mí? ¿Por qué me elegiste a mí? Para tu estúpido crimen Mi mente duda Mi alma está en tinieblas Dios mío Yo no sé Ni sabré ¿Por qué me elegiste a mí? ¿Por qué me elegiste a mí? Vájame más ¿Por qué yo? Vájame Vájame, lá개�ame Vájame ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!